Hola queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este programa que hacemos con tanto entusiasmo y con tanto cariño para todos ustedes. Hoy debo contarles que tuve una gran sorpresa. La verdad es que yo, tal y como se los dije, tuve una impresión en mi corazón y quise cambiar, hacer un paréntesis, variar el tema y compartir el tema del lenguaje del Espíritu Santo. Pero realmente no me esperaba la respuesta. He recibido muchas llamadas telefónicas, whatsapp, personas que se comunicaron el día de hoy conmigo, aparte de los mensajes en las redes y me impresionó muchísimo que las personas indicaron que tenían necesidad de un mensaje así y que les entusiasmó muchísimo el tema del lenguaje del Espíritu Santo. Antes de seguir voy a saludar, quiero saludar a una pareja desde Río Cuarto, en Córdoba, Argentina, Gustavo Macagno y Noelia Arguello, su esposa y su familia. Debo saludar, no sé cómo se me ha olvidado, debo saludar a nuestros queridos amigos en Guadalajara, Jalisco, México. Hace días que me escriben, se me había olvidado saludarlos, los quiero mucho. Están pensando en venir. Bienvenidos. Los esperaremos acá con los brazos abiertos. Igual para los demás, los que nos escribieron de Brasil, los que nos escribieron de Chile, los que nos escribieron de Baltimore en Estados Unidos, los de California. Bueno, miren, no puedo citar a todos y no puedo mencionar todos los casos y me da pena que se me olvidan algunos, pero a todos, un abrazo y un millón de bendiciones. Bueno, regreso a mi tema, entonces hoy lo voy a hacer un poco más despacio, ya que me doy cuenta que es una cosa verdaderamente importante. Quiero hablar de la palabra visión y lo voy a hacer desde dos o tres ángulos distintos, pero antes voy a volver una vez más a darle el crédito a quien lo merece. Sí, es ya más de tres décadas que yo gozo de la amistad del doctor Yonggi Cho de Corea. Como ustedes saben, el pastor Cho levantó la iglesia más grande que ha habido, iglesia protestante, iglesia evangélica, iglesia pentecostal que ha habido en el mundo. La levantó en Seúl, Corea, ahí está la iglesia. El doctor se retiró y hace algunos años tenemos un nuevo pastor, una gente muy especial. Bueno, yo conocí al doctor Cho, no, perdón, yo escuché al doctor Cho la primera vez en el año 84, mire cuántos años hace, y él estaba hablando de visión. Este ha sido un mensaje recurrente para él y yo lo aprendí y ha bendecido mi vida de una manera enorme. No solo mi vida ministerial, sino que mi vida personal. Incluso le diría yo que mi vida comercial le debe todo a este concepto. Entonces yo lo quiero compartir con usted. Bueno, yo conocí entonces al doctor Cho cuando lo vi por primera vez. Cecilia y yo nos emocionamos tanto que en 1988 viajamos a Seúl y tuvimos la oportunidad de conocerle. Fue una amistad instantánea. Ahí tenemos una foto con él y también con su suegra, Yashil Choi, soy esta mujer de Dios extraordinaria para el ayuno y para la oración. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de conocerle en 1991, es decir, lo conocí en el 88, en el 89, en el 90, lo invité y lo invité hasta que vino a Guatemala para el año 1991 y lo tuvimos aquí. Lo tuvimos en la iglesia, fue al estadio a predicar un mensaje de oración en la tarde, una cosa maravillosa. Y trabamos una gran amistad. Hubo ahí una conexión espiritual. Otro día le hablo de ese tema. Es un tema precioso que se llama la teología de la esperanza. Pero eso es otro día. Y entonces él tuvo una amabilidad y me invitó a ser miembro de la Junta Directiva del Ministerio Internacional, de su Ministerio Internacional. Y he sido miembro de la Junta desde 1991. Y cuando yo llegué, pues la gran mayoría, todos eran mayores que yo. No la mayoría, sino todos eran mayores que yo. Yo era muy joven. Pero me dio la oportunidad y he aprendido tanto, le quiero tanto. Bueno, cada año cuando nosotros podemos ir a Corea y estar con él, mire, yo lo gozo. Este último año, por cierto, el Dr. Cho estaba un poco delicado de salud. Y eso nos entusiasma, nos motiva para orar por él. Bueno, dicho esto, le cuento entonces. Él predicaba un mensaje al cual él le llamó el lenguaje del Espíritu Santo. Y yo lo aprendí. Lo aprendí, lo modifiqué un poco. Y luego, ahora le explico por qué, el mensaje está basado en el libro de Hechos, en el capítulo número 2. Usted se recordará que en el capítulo número 1 de Hechos, viene el Espíritu Santo, desciende sobre las personas y el Espíritu Santo les hace hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Había partos, medas, selamitas. Cada uno le oía hablar en sus propias lenguas a los discípulos. Entonces, alguien dijo, estos están borrachos. Entonces, Pedro se pone de pie. Pero esto es bien notable, porque cuando el apóstol Pedro se pone de pie, es otro Pedro. Es otro Pedro porque hace un momento acaba de descender el Espíritu Santo sobre ellos. Y Jesús les había dicho, Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una cosa maravillosa. Entonces, Pedro se pone de pie y da un discurso, o un sermón, como le quiera llamar. Y dentro de ese discurso, estamos en el verso número 16 del capítulo 2 de Hechos. Dice así, Más esto es lo dicho por el profeta Joel. Es decir, Pedro va a citar ahora lo que dijo el profeta Joel. Y dice, En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Fíjese usted, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y dice así, Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, el Dr. Cho solía enseñar que el lenguaje del Espíritu Santo está constituido por dos elementos, sueños y visiones. Esa ha sido la vida del Dr. Cho. Yo les podría contar unas anécdotas y unos testimonios preciosos, porque él tiene además un don, una gracia especial para las ilustraciones. Es un fantástico contador de historias, contador de ilustraciones, y muchísimas veces de anécdotas e ilustraciones personales. Entonces, yo tomé el mensaje y empecé a entenderlo. Y debo de confesarle que no me tomó un día o dos. En realidad, me tomó tiempo para profundizar y comprender. Entonces, entendió que cuando una persona tiene relación con el Espíritu Santo, a través de la oración, de la alabanza, de la oración, de la palabra, etcétera, cuando usted tiene relación con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a hablarle. Es una cosa natural. A ver, usted conoce a una joven, y a ver, por supuesto que debería ser joven, ¿verdad? Pero conoce a una joven y se empieza a enamorar. ¿Qué es lo que se da? Comunicación, plática, etcétera. Igual a un nivel de amistad, igual en otra cosa. Entonces, cuando usted tiene relación con el Espíritu Santo, se da la comunicación. Y el Espíritu Santo tiene un idioma particular. El idioma está constituido por estos tres elementos. Los sueños, las visiones y la palabra profética. El doctor Cho no hacía énfasis en el tema de la palabra profética. Eso fui yo el que lo retomé de acá, lo rescaté, si quiere, de acá, por razones a veces denominacionales. Pero nosotros, fíjese, hemos llegado a entender que Dios le va a hablar a usted a través de una visión, a través de un sueño, o a través de una palabra profética. Voy a llegar más allá. O a través de un sueño profético, o a través de una visión profética. Bueno, entonces, para mí el tema de la visión se convierte en algo verdaderamente importante. Voy ahora a ir al libro de Proverbios, en el capítulo número 29. Y quiero enseñarle, y por cierto que busqué bastantes versiones. Mire, es tan fácil ahora en la internet. Varias versiones. La Biblia de las Américas dice, Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado el que guarda la ley. Otra versión dice, Donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. La Nueva Biblia de las Américas dice, Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado el que guarda la ley. Otra versión dice, Cuando no hay dirección del Señor, el pueblo se extravía. Mire qué interesante. Dichosos los que cumplen la ley. Otra versión. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. La versión internacional, la nueva versión internacional tan conocida. Cuando la gente, perdón, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Otra. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Otra. Si Dios no guía la nación, no habrá paz. Afortunada la nación que obedece la ley de Dios. Otra versión. Cuando no hay profecía, el pueblo se desmanda. Dichoso el que cumple la ley. Otra. Cuando no hay profecía, el pueblo se desmanda. Básicamente la misma. Otra. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Otra versión. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Otra versión. Cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena. Otra. Sin profecía, el pueblo será disipado. Y luego tenemos otra que dice, donde no hay un buen gobernante, el pueblo no sabe qué hacer. Bueno. Son diferentes versiones de la palabra del Señor. Yo quiero hacer un énfasis aquí, en que el concepto es el mismo en todas, ¿no? El fondo. Donde no hay visión, el pueblo perece. Sufre. Se desmanda. Se desenfrena. En otras palabras, le va mal. La visión es un elemento indispensable. A nivel de pueblo, a nivel de sociedad, a nivel de familia y a nivel personal. Fíjese, el gran problema de algunos países subdesarrollados, y eso es lo que yo en realidad llegué a entender después de años de estudio, y lo que traté en realidad de componer, no se dice, de reparar en Guatemala, es el hecho de que nunca hemos tenido una visión de país. Por eso es que yo participé en un plan que se llamó Visión de País, y por eso también es que formé un partido político que se llamó Visión con Valores. Porque lo que necesitamos sobre todas las cosas es una visión. Yo se lo decía ayer de este modo. Aprovechando la coyuntura tan incierta, la incertidumbre, el peligro, tanto problema que se da por esto del COVID-19, ¿qué va a pasar en la industria hotelera? Estaba hablando hoy con alguien. ¿Qué va a pasar en la industria de las líneas aéreas? ¿Qué va a suceder con los bancos? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, podríamos enfocarnos en eso, o podríamos enfocarnos en el Espíritu Santo. Porque si nos enfocamos en el Espíritu Santo, nos va a hablar, nos va a comunicar sus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Entonces, cuando usted tiene relación con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a dar una visión, un sueño o una palabra profética. Ese es el lenguaje del Espíritu Santo. Pero usted lo necesita tanto, y él lo sabe, porque si no hay visión, se desenfrena, perece, falla. Se lo voy a decir de otro modo. Bueno, los miembros de la Iglesia del Shai seguramente saben esto, porque lo he repetido tantas veces. Yo hago la comparación entre una balsa y una lancha. Una balsa flota, pero no tiene cómo guiarse. Entonces, si usted va sentado en una balsa, va por donde lo lleva la corriente. ¿Y a dónde va a llegar? No sabemos a dónde vaya la corriente. En cambio, una persona que tiene una lancha o incluso la misma balsa, pero tiene un remo o tiene un timón, esa persona tiene una visión. Va a llegar a donde quiere llegar. Va a llegar a donde se ha propuesto llegar. Mire, es imprescindible saber a dónde para poder llegar. Y aquí yo hago una diferenciación muy fuerte. Digo, el que va en una balsa sobrevive, pero el que va en una lancha, ese vive. Hay una gran diferencia entre vivir la vida y solo sobrevivir. Y a mí me llama la atención que es mucho, pero muy grande, el número de personas que solo sobreviven. Uno les pregunta, ¿qué sueños tienen la vida? No tienen. ¿A dónde van? No saben. A mí eso sí me sacude, me confunde. Yo nunca he estado, bueno, a lo mejor antes, pero hace tanto tiempo que yo no puedo hacer nada sin una intencionalidad que yo no comprendo a la gente que no tiene intencionalidad. A ver si me explico. Intencionalidad significa querer hacer las cosas con un objetivo, con un fin, con una meta, con una intención. Yo tengo un discurso que aprecio muchísimo, es un discurso que di el día de la inauguración de la Universidad de San Pablo y le llamé al discurso un deliberado intento de cambiar el futuro. Y es que tiene que ser deliberado, tiene que haber deseo, tiene que haber visión. Bueno, voy a retomar mi tema entonces. Entonces, el Espíritu Santo le va a dar a usted una idea en forma de sueño, en forma de visión o en forma de palabra profética. ¿Qué es una visión? Le decía yo ayer y lo repito, una visión es la imagen de un futuro deseable. Hay personas que tienen la visión de poner un negocio, tienen la visión de formar una familia, tienen la visión de poner un ministerio, tienen la visión de servir a Dios de tal forma, tienen la visión de que su familia alcance ciertas metas. Eso es una visión, es la imagen o fotografía de un futuro deseable. Entre más tiempo pasemos con la visión, más fuerte se va haciendo en nuestro corazón. Por eso a veces pienso yo acerca de la visión como un holograma. Vio que está de moda eso de los hologramas, ¿sabe por qué? Porque el holograma lo puede usted observar de diferente lugar, de todos los ángulos. Y entre más conviva usted con la visión, más va la visión formándose adentro de su corazón. Y recuerde lo que dice, declara la visión en tablas, lo leímos ayer, Abacuc, capítulo 2. La visión tiene que estar definida. Yo me acuerdo del Dr. Cho, tiene una frase y dice en inglés, predicando en inglés, dice, tiene que ser una clear cut vision, una visión exacta, pero así clarísima. Y normalmente se escribe en pocas palabras, la visión es tal y tal cosa. Y si usted la escribe, los que la leen pueden correr con la visión. Esto es a nivel familiar, a nivel personal, a nivel comercial, a nivel industrial, a nivel ministerial, como usted quiera. Tiene que ser claro qué es lo que queremos lograr. En el pensamiento estratégico, en la gerencia estratégica, esto se ha vuelto muy importante. Las empresas ponen su visión, su misión. Bueno, tenemos que tener una visión. Ahora, voy a decirle algo. Esta es una predicación, Dios mío, debe ser de hace 30 años por lo menos. Yo solía predicar acerca de las ideas de Dios. Voy a buscarlo. Fíjese que Andrea, mi hija, me dijo el otro día que tal vez sería un buen ejercicio que yo tomara las prédicas de los primeros 10, 15 años. Prédicas, ella le dijo así, Papa, prédicas legendarias como la de la refri roja, o ya basta. Son prédicas que entusiasmaron mucho a las personas y que nos fueron de bendición. Entonces, dentro de estas prédicas, yo prediqué una serie de cuatro mensajes acerca de las ideas de Dios. ¿Quién le da las ideas a usted? Bueno, a usted le da las ideas aquel con quien usted pasa tiempo. Y si usted pasa tiempo con el Espíritu Santo, ¿quién es el que le va a hablar y le va a dar las ideas? Fíjese lo que voy a decir en este tiempo de crisis. Por favor, regáleme su atención. Una idea de Dios vale más que el oro, la plata y el dinero. Una idea que Dios le inspire a usted tiene el potencial de cambiarle toda su vida. Y va a ser, como él lo dice, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, reunamos los pasajes. Estábamos nosotros en Hechos 2, 17. Fuimos a Proverbios 29, 18, 19 y 17, me parece. Y luego fuimos a Habacuc, capítulo número 2. Escribe la visión en tablas para que la lea pueda correr con ella. La visión vendrá, no mentirá. Quizás la visión se atrase, pero no fallará. Entonces, cuando hay una visión, usted espere la visión, vaya para adelante. Usted esté seguro de lo que va a suceder, porque el Espíritu Santo le dio la visión. Y ahora usted la abraza en su corazón, la cree, ora, convive con la visión. Y esto cambiará su futuro. Así que, en lugar de que nosotros estemos preocupándonos, lo que deberíamos hacer es agradecer a Dios, orar, alabar. Ya saben que estoy con el tema de la santidad. Estamos detrás del Espíritu Santo. Y va a ver usted que Él le va a dar una idea. Yo me dio, le conté, ya se lo voy a contar despacio y de una mejor forma. Pero estoy entusiasmadísimo. Dios me dio una idea. Y junto con la idea, junto con la visión, viene siempre la motivación. Siempre viene el ánimo y el entusiasmo. Otro día también le voy a hablar del dinero. Porque junto con la visión va a venir la provisión. Siempre. Pero bueno, ese no es el tema en este instante. Voy a dar por terminado. Oro a Dios que el Señor le hable, le dé una visión, le sacuda su vida y que le dé algo grande. Y que de esta crisis mundial usted salga, como dice la palabra, más que vencedores. Bueno, ese tema lo terminamos. Otro tema totalmente distinto. Fíjese que como yo le ofrecí orar por usted y lo he estado haciendo, entonces a mí me dan muchas ideas y mucho entusiasmo y muchas cosas que quisiera hacer con todos ustedes los que me escuchan. Y se me ocurre, entonces, guiarles en un ayuno. Es una buena oportunidad para que hagamos un ayuno para Dios. ¿Podemos hacer un ayuno? No lo sé. Tengo que pensar más, quizás de una semana. A lo mejor de 14 días. A lo mejor se animan a 21 días. Yo quisiera que fuera un ayuno total solo bebiendo agua. A lo mejor es bueno que lo hagamos solo por 7 días al principio. Pero entonces yo voy a tener el programa de las señales mesiánicas. Vamos a avanzar por el primero, el primero ya pasó, el segundo, el tercer templo. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Vamos a ver los capítulos, en especial el capítulo 9 del libro de Daniel. Vamos a ver las señales del fin. Pero además, porque yo creo que es importante que nosotros hagamos esta catología. Escatología es el estudio de los eventos del fin. Y que también hagamos hermenéutica. Tenemos que tener una interpretación correcta de la palabra de Dios íntegra. No solo de una parte, sino del total de la palabra. Con la clave de la interpretación de la palabra, que es la vida del Mesías, del Señor Jesucristo. Por ejemplo, ayer en la noche, yo estaba leyendo el libro de Apocalipsis y me fui de espaldas. Yo no sé si usted ha visto esto. Yo honestamente no lo había visto. Mire usted, es algo extraordinario y no tengo la Biblia en inglés porque en la King James lo vi. Dice, en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio a él para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola de su ángel a su siervo Juan. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién? A Jesucristo para que él nos la entregara. Es una cosa maravillosa. Entender que la palabra de Dios es una sola. 40 autores. Más de 1500 años. 66 libros. Y sin embargo aquí hay una coherencia total. Una consistencia absoluta. Un mensaje integral. Y la persona del mensaje, el verbo de Dios, se llama Jesucristo. Bueno, entonces vamos a estudiar escatología, vamos a estudiar hermenéutica, etc. Vamos a ver las señales del fin. Pero ¿qué le parece? Lo invito a que me conteste. Mándeme un mensaje, deme su opinión. ¿Qué tal que comencemos un ayuno? Que hagamos el ayuno completo. Entonces yo hago el programa los mismos minutos de siempre y después le dejo ahí dos, tres, cuatro minutos para testimonios, para motivación, para oración, para darle gracias a Dios. Para que todos vayamos ayunando juntos. Hagamos un ayuno corporativo a favor de Guatemala, a favor de Argentina, a favor de Estados Unidos, a favor de su país, a favor de su familia, a favor de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Entonces, cuénteme sus comentarios, escríbame por favor, dígame qué le parece la idea. Y si todos estamos de acuerdo o relativamente todos, pues entonces le ponemos fecha y podríamos, no sé, este fin de semana o el día lunes, podríamos comenzar nuestro ayuno. Podemos comenzar con una fase de siete días. Ya veremos si pasamos a 14. Yo suelo hacer 21. Este año tenía ya mi viaje. Justamente esta semana debería yo estar ya en la clínica en Alemania haciendo mi ayuno supervisado. Este año lo tenía planificado para 28 días. Tendré que dejarlo para más adelante. Pero a mí me gusta mucho. Yo creo en el ayuno. Creo en el ayuno y la oración. Y hay cosas que a lo mejor Dios le pidió a usted en su pacto, que son cosas difíciles, como el tema de los demonios en la palabra, en el Evangelio, que Jesús dijo, este género solo sale con oración y ayuno. A lo mejor, y usted y yo necesitamos unir la oración con el ayuno para obtener victorias en nuestra vida. Bueno, de aquí hasta el próximo programa. Que Dios le bendiga.